Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día especial, ya que vamos a construir, diseñar, poner los adornos a esta pequeña casita. ¿Con qué? Pues con ese problemita. Entonces vamos a ir a poner todo lo necesario. Les adelanto que tendremos una pequeña cocina, comedor, un mini balcón, un dormitorio y los baños. Ya no aguanto las ganas por armar toda la casa, así es que comencemos. Primero empezaremos por la entrada a la casa, ¿vale? Acá irá ubicado una pequeña jardinera más su arbolito. No sé qué dirán ustedes, pero a mí me encanta. Servirá mucho para estas fiestas de noche de brujas o estas fiestas navideñas. Como nos ubicamos en la cima de una montaña o algo parecido, acá habrá un desnivel. Por eso pondremos estos escalones de acá. Ahora esta puerta. No sé qué detalles sugieren, pero creo que ahí está bien, ¿ok? Acá vamos a dejar el pasto. Ahora vamos a entrar. Creo que lo más conveniente poner aquí es todo lo relacionado a los servicios. Justo aquí irá ubicado este módulo. No sé si será de un material de madera u otro. Del mismo modo estos cajones. Saben pues, para guardar de los cubiertos, platos, vasos. Del mismo modo esta cocina. Este lavaplatos. Y acá arriba está la cena. Y aquí pondremos unos cuantos servicios. Ya va quedando casi todo listo. Todo lo básico. Ahora nos vamos a adelantar al segundo nivel. Solo para que vean esto. ¿Qué les parece dejar esta abertura? Saben, para una iluminación natural. Y no llenarnos de focos por aquí, por allá. Entonces, lo que finalmente tendremos acá es una iluminación cenital. Aquí ubicaríamos este espacio para el equipo de sonido. Obviamente, para todos aquellos que les gusta siempre estar acompañados de la música. Y qué mejor que cocinando. También creí necesario este espacio para la TV. Para aquellos que deseen cocinar mirando alguna película, alguna serie o algún tutorial de YouTube. Listo. Así va quedando. Ahora falta el área del comedor. Como les dije al inicio, nos ubicamos en un terreno elevado. Así que, para un desfogue de este espacio, vamos a ubicar el comedor aquí. Solo imaginen una tarde o un amanecer comiendo en esta parte. Será un deleite. Porque lo que tendrán al horizonte es todo un paisaje hermoso. Con montañas. El lago al frente. Será precioso. Activaremos el segundo nivel. Y así se vería. Ahora, no sé si dejar este área libre o poner este ventanal. Ya que, como ven, se ve un poco medio recargado. O tal vez sería de diseñar algo un poco más sutil. ¿Ustedes cómo lo dejarían? Bueno, los dejo a su criterio. Lo que vamos a citar acá es un pequeño mirador. Para el descanso, conversación y todo lo que quieras hacer. Más su respectiva baranda. Me parece también bien la idea de poner un pequeño... No sé si llamarlo almacén en esta parte. Suave, ¿no? Para estos elementos de descanso. Y el color será... El negro. A ver, ¿qué falta? ¡Oh! Falta el baño de servicio. Esto quedará ubicado en esta parte. Quedará un poco alejado de... De... A esta zona donde posiblemente haya una o dos personas más. Y saben, para tener la comodidad aquí adentro. Se antepondrá esta zona que está dada para las escaleras. A ver, acá pondremos el inodoro. El lavamanos. ¿Qué más? Ah, ya. El rollo de papel. Y ya está. No sé qué dirán ustedes. Si hay algo más que poner, pues lo pueden poner. Pero creo que está todo lo básico. Todo lo necesario. Ahora vamos al segundo nivel. Acá, como ya les dije, irán las escaleras. Aquí dejaremos la baranda para cualquier medida de seguridad. Ahora sí, a completar todo lo que sea necesario en esta habitación. Aquí, ¿qué les parece? Ubicar la cama. Como hay un espacio libre, creo que es recomendable poner acá una... ¿Qué será? ¿Un mini closet? Y esta parte dejarla libre. Después si quieres dejar algún libro o el celular mismo. Así como unas cuantas almohadas más. Como todo amante de los juegos y películas, me parece conveniente poner aquí la TV. Y estos espacios libres, aprovecharlos para poner cualquier objeto. Algún videojuego que tengas por ahí y todo lo demás. Me gustaría que aquí haya este módulo multifuncional, ya que creo que se podría utilizar para el descanso en la tarde. Entonces, algunos cojines por aquí. También creo que serviría para realizar algún tipo de trabajo. Entonces, la adaptó por aquí y estas cositas más. Como no podía faltar, el baño estará allá al fondo. Entramos y bueno, acá ubicaremos, como ya saben, en este inodoro. También este elemento que sujetará este rollo de papel. Este lavamanos. Y como nos gusta andar limpios, acá ubicaremos esta cabina para la ducha. Para el baño, me gustaría una vista hacia el paisaje. Recuerden, estamos en la cima de una montaña o algo parecido, así es que imagina. Entonces, dejamos de lado esas ventanas altas, pequeñas. Ya que también aquí se podría utilizar muy bien el vidrio de tipo espejo. ¡Suscríbete al canal!